Cerrar los servicios de Facebook e Instagram en países de Europa. Esta es la amenaza que Meta, la empresa matriz de dos de las redes sociales más usadas a nivel mundial, está tomando en cuenta como consecuencia directa de la sentencia emitida en 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Meta hizo esta advertencia en un documento presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por la imposibilidad de transferir los datos de sus usuarios europeos al país norteamericano, en donde la razón fundamental de esta posible afectación reside en la capacidad de poder acceder a los datos personales para personalizar los anuncios online, que es la principal fuente de ingresos de Meta. La firma, que hasta octubre del año pasado se llamaba Facebook, detalló que esta restricción es producto del denominado Escudo de Protección, que es un acuerdo establecido entre la Unión Europea y Estados Unidos para que no pueda existir filtración o transferencia de datos entre los continentes, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.